Andamos buscando arreglos de navidades, no tenemos nada que hacer y ahí está una casa bonita, ahí es con su Santa Claus y todo, o sea nos vamos a parar un poquito. Con los renos, ahorita lo bajo, si para que mires bien, ahí se alcanza a ver los renos o no, quieres que me baje, quieres bajarte, pero no, no es el que estoy para para ti. Mira. Vamos a buscar más para adelante. ¿Dónde? Yo vi, el blue luces. ¿Dónde? En la ventana. ¿En la ventana? ¿Blue luces? Aquí. Ahí está una casa pero no, esa no está bien arreglada. Vamos a Las Vegas ahí, va, 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 va. ¿Dónde se mira de luces? No, pero ahorita se va a mirar, ahí está una casa arregladiza. No se mira mucho. Mira, apaga la luz esa, es que no lo ocupa la luz. Bienvenido. Este otro Un snow white, un venagito movible. No, 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 no Ahora en La Poderosa, Santa Claus en La Poderosa, al 2171 de la ronda de vida en Stockton, California El código pues es en 95206 y pues es para las que nada, las cartas son sorteadas aquí en La Poderosa Son leídas, son separadas y todo ese rollo Y pues no todas las cartas les toca recibir una tarjeta Hay mucha gente que sí y mucha gente que no Claro, y en esta ocasión lo vamos a hacer un poquito diferente Mira, ahí enfrente Mira, aquí estas cajas en la sala de la bonita Nos hemos topado con sin fin de situaciones que mejor preferimos ahora Que nos manden su cartita Y de esa manera, pues que expliques en la cartita Ya no digas que era un Nintendo Wii, que era un Nintendo DS Mejor que expliques por qué crees tú que pereces en esta tarjeta Muchas gracias, han perdido sus casas, muchas personas no han tenido trabajo Debido a que pues tenían trabajos buenos Nuestra casa está bonita Mira, otra casa bonita, mira Mira, otra casa bonita, mira Mira, otra casa bonita, mira Esta chingada, mira Una casa bonita En la casa bonita Esta chingada Esta chingada Esta bonita Y otra, papá Y otra acá, pero ahí no Allá está otra, pero más igual Aquí se harán bonitas estas casas, mira va a estar un... solo en México también pues si, pero no igual si con Winnie the Pooh a mirar Winnie the Pooh si ya miré Winnie the Pooh y solo hasta ahora que soy? pero es una de... 20 no, al never ya no más no, al never ya no más pues es que... y aquí hay que ponerlo en posición y aquí hay que ponerlo en posición avenida código postal 95206 aquí la vas a dar para la izquierda piensen que es una estación de San José no, es Stockton, California por favor háganos llegar eso y pues nosotros haríamos todo lo posible por hacerte llegar una una de estas tarjetas si, caballos, esto es todo lo posible pero cabe mencionar que las cartas son sorteadas y no, por ahí no es todas las misiones pero así está bien en arte en la mejor instituto acá ah, fue la que nos recibió Miguel oye, ve, 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 ve esta ve esta vuelta que tengo aquí en Disney no todavía me acuerdo, fue de la navidad hace unos años parece de Halloween no me acuerdo si fue acá a Linde, no me acuerdo donde fue y pues a él le llevábamos un le llevábamos un carrito de esos de control remoto a un morrito a un morrito que estaba bien, este como se dice, chiqueado el morrito no se dice bien chiqueado si, bien consentido bien chiqueado no hombre, me jode hasta lo que me iba a morir y me aventó el médico carrito en la cabeza y todavía tengo acá una cicatriz no me acuerdo no, es cierto, y la gente lo mejor no no la creo o algo pero son historias reales que nos ha pasado hemos llegado a casa y entonces nos pasamos y obviamente estamos tratando de hacer el trabajo de ir visitando de que nada no, en mi parte los caminos ¿que? papá que no ya no quería ya pedí un intento y que yo pedí una computadora y digo, o sea no malo no, antes el ventadito está en gris ¿cómo haces? pero bueno, pero bueno yo no cancé